Todo mismo que la vida, siempre cruzando, de noche y día de fuertes que te buscan, de noche y día de fuertes que te buscan, y el maría. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana de ilusión para Sevilla, un nuevo camino del rocío, un nuevo camino del rocío que vamos a emprender aquí en PTV Sevilla. En unos días donde les vamos a ir mostrando todos los pormenores en la actualidad, el día a día, cómo son las salidas de las hermandades de Sevilla, que en el día de hoy ya han comenzado. Pero no solamente de Sevilla capital, sino también de la provincia. Vamos a hacer unos programas especiales hasta el sábado, con ese colofón final que vamos a tener, con un programa especial donde estará mi compañera Isa Limón y Fernando Alguelles, desde la aldea, contando la presentación de todas las hermandades que vayan discurriendo durante la jornada. Pero antes de llegar a eso, vamos a tener un día a día importante, donde vamos a estar muy cerca de las hermandades. Y comenzamos en el día de hoy con un propósito, que es el de no solamente estar al tanto de esa actualidad, sino también retrotraernos a la historia. Algo que no se entiende sin el pasado. El Rocío no se entiende sin el conocer el germen y sin conocer todo lo que se fue fluyendo al cabo de no solamente de los años, de los siglos. Y para ello, qué mejor que Julio Mayo, que me acompañe en este primer día, para ir realizando esa combinación de actualidad y de historia. Así que los saludo. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte aquí, porque creo que no hay una persona mejor para contar el presente del Rocío, pero basándose en esa base histórica que es el pasado. Porque no se entienden, no se entiende el Rocío actual, no se entiende. Y muchas de las cosas actuales, no solamente del Rocío, sino alrededor de la geografía, incluso de Doñana, de la sequía, si me apura, Julio. No se entiende sin el Rocío, porque lo explica absolutamente todo. Yo creo que es un fenómeno devocional que no está del todo bien estudiado. Que ahora, en las últimas décadas, con un impulso y con una iniciativa de la hermandad matriz, es cierto que estamos pudiendo publicar en un órgano de comunicación que tiene oficial la hermandad, bastantes estudios, pero que es fundamental y es determinante la comprensión, el conocimiento y el análisis del fenómeno devocional del Rocío para entender realidades fundamentales de la cultura y de la sociedad andaluza. Vamos a hacer la primera conexión, porque vamos a ir combinando, vamos a hacer un programa muy dinámico, sobre todo el protagonista absoluto, José Julio, que nos va a ayudar a entender un poquito más la historia del Rocío, que era el primer propósito que teníamos en este primer programa de Camino del Rocío 2024, pero la actualidad manda y nos tenemos que ir a la calle Parra, donde está mi compañero Manu Lamprea. Manu Lamprea, muy buenas tardes, cuéntame, ¿dónde estás? Si hay un lugar de la ciudad, Manu Lamprea, compañero, en el que se respira también rocío por todos sus poros, es aquí, un lugar que a buen seguro conoce y que conocen todos los espectadores de PTO y Sevilla. Estamos ni más ni menos que en la Casa Hermandad del Rocío de la Macarena, aquí en la calle Parra, es una de las arterias principales del barrio, que ya está ultimando todos los detalles. Ahí está viendo, Manu Lamprea, compañero, la carreta, como el grupo de priostías de esta hermandad se afana por ultimar todos los detalles. Y es como te digo, a esta hora, pues bueno, está ya todo prácticamente listo para que, en cuestión de horas, el sin pecado sea entronizado tras la misa de Romero, aquí en esta carreta. Vemos cómo están trabajando todos los compañeros. Y si te parece, acompáñame, porque vamos a ir entrando, porque nos están recibiendo aquí, nos están esperando antes de seguir con sus tareas el grupo de priostías, como decimos, de la hermandad del Rocío de la Macarena. Aquí, fíjate, Manu, están perfectamente dispuestos, preparados, ultimando todos los detalles. Vemos cómo están incluyendo esas coronitas de terciopelo. Y bueno, ultimando, como decimos, todos los detalles. Aquí están Miguel y está también Vicente, que le agradecemos nuevamente que nos atienda aquí en Petro de Sevilla. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, Manu. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí ya esperando que nos contéis deseosos, ¿no? Imagino que ahora mismo nerviosos ya, ¿no? Muy nerviosos, muy nerviosos. Estamos a escasas horas de emprender el camino con la hermandad. Y bueno, pues haciendo los últimos retoques, terminando de preparar los últimos. Y ya pues para sacarla, que nos vamos a ir al lado a prepararle las flores y para nada, para ya mañana emprender el camino. Esto es lo que no se ve, porque después salen las carretas perfectamente luminosas, brillantes, pero hay un trabajo detrás, ¿no? ¿Cuánto sois este grupo de Prioste y sobre todo cómo os organizáis en el día a día? Bueno, pues somos dos Prioste, tanto Vicente como yo, y después tenemos un grupo de auxiliares, que son tres personas, que precisamente estamos aquí hoy en el grupo al completo. Y después, bueno, pues tenemos mucho apoyo del grupo de juventud y después, bueno, pues personas hermanos de la hermandad que nos ayudan e intentan que podamos aligerar el proceso para que no sea tan tedioso y que sea un disfrute también para los hermanos el poder disfrutar de la carreta. Este año el Rocío, al igual que todo, está siendo muy tempranero. ¿Desde cuándo lleváis trabajando un poco en Prioste? Imagino que durante todo el año, no más allá de todos los cultos y demás. Pero ¿desde cuándo se empieza a decir, oye, es momento de empezar ya a preparar la rogería? Nosotros nos salimos de una fiesta y nos metemos en otra. Nosotros, fue domingo de resurrección y ya estábamos hablando por el grupo de los Prioste, de los auxiliares, y el lunes de Pascua comenzamos a desmontar todas las piezas de la carreta para comenzar la limpieza. Tuvimos el parón de la feria, montando la caseta de feria, que tenemos una caseta allí en el Real, y una vez que finalizamos la feria, bueno, pues volvimos a rematar y empezar a montar. Terminamos la semana pasada, aproximadamente el jueves y viernes, acabamos de montar toda la carreta y ya estamos con los últimos retoques, nos falta poner la medalla, el escudo, la vara de promesa y al lío, a empezar a disfrutar. Eso, cuéntame qué es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, qué es lo que estáis aquí terminando para que aquellas personas que nos están viendo y no conozcan realmente la intrahistoria de una Priostía, de una Armanda del Rocío, qué es lo que estamos viendo aquí, qué son estos últimos detalles que nos faltan por colocar. Bueno, mira, pues los últimos detalles que tenemos es tanto el escudo de la Armanda como la medalla, que van tanto en la delantera como en la trasera de la carreta, en la parte de arriba, y tenemos también la vara de promesa, que bueno, pues donde se apoyan los peregrinos y las personas que no siguen en el caminar para, bueno, para aliviar lo que necesiten, para hablar con el sin pecado y es el mejor momento, bueno, pues para poder apoyarte y ayudar a empujar esa carreta. Aunque evidentemente, ¿no?, también se disfruta durante el camino la Priostía, tiene que estar también atenta, ¿no?, de la carreta durante todos los días de camino. Exactamente, tenemos que estar, bueno, pendientes, intentamos estar alrededor de la carreta durante todo el camino, pues bueno, pues si se cae algún tipo de pieza y demás, son piezas muy sensibles, pues caerse alguna y, bueno, pues estar pendiente en todo momento para que lo que ocurra, pues estar ahí, estar pendiente. Es un patrimonio que se va renovando, ¿no?, y se va prácticamente conservando, ¿no?, diariamente. Le pregunto también a Vicente, Vicente, muchísimas gracias por atender, ¿no? Nada, gracias a vosotros. Bueno, lo que estamos hablando, ¿no?, ya prácticamente últimos detalles, ¿no?, este año, ¿no?, que lleváis unos meses en la Junta de Gobierno, ¿no?, ¿cómo lo estáis viviendo? A título, pues bueno, ya personal y sobre todo en el cargo, ¿cómo estáis viviendo esta romería de la especial? Sí, pues intensamente, la verdad. Todos los días quedamos aquí en la hermandad. La Priostía es un cargo que nos falta poner la cama en las casas de hermandad, porque se echan muchísimas horas de trabajo y todas son pocas. Afortunadamente, llevamos ya como una semana con la carreta terminada completa y solo a falta de estos últimos toques, que lo hemos decidido dejarlo para hoy, antes de ponerle las flores, ¿vale? La carreta, como estás viendo, tiene infinidad de detalles. Como mejor se ven es cuando se limpia, porque limpiando con el cepillito encuentras cosas que no se ven a simple vista. Y aparte, tenemos un simplecado que se lleva todas las miradas, pero no puede pasar desapercibida esta carreta con esta orfebrería. Ya os digo que tiene infinidad de detalles, como son las cartelas, todo alusivo a la parroquia de San Gil, algunas de ellas. El interior del techo, si lo cogéis en algún momento, son momentos alusivos bíblicos de la Virgen, como en la huida ojito, la enunciación. Y en el techo, pues son momentos alusivos a la Virgen del Rocío, la coronación de la Virgen, la aparición de la Virgen del Rocío, el Real del Rocío, o incluso el monumento que no se ha llegado a ser de las hermandades de Sevilla, con el sin pecado y los cinco hombres que eran las cinco hermandades de Sevilla, también lo lleva representada nuestra carreta en el techo. Además de varias cartelas donde pone Blanca Paloma, Reina de las Marismas y cosas alusivas a la Virgen del Rocío. O sea, realmente es una labor también que es importante, ¿no?, que a través del arte se haga catequesis, ¿no?, y enseñanza y que el fiel que está acompañando la carreta es que evidentemente es el trono de la Virgen durante toda la romería. Totalmente. Como os he dicho antes en la capilla, el diseño era un santuario al retablo caminante, que era el simple cabrán, un santuario de plata, lo que era la carreta. Y así ha quedado, como digo, hay que fijarse muy bien en todos los relieves que lleva la carreta, porque es todo alusivo en honor a la Blanca Paloma. Por último, pues evidentemente imagino que ya todo a punto, último detalle, se trasladará la carreta hasta su lugar y ya prácticamente a falta de las flores, ¿no?, que eso también se va renovando durante la romería. Sí, cada año pues se van poniendo flores diferentes. Como digo, son tres puestas de flores las que se hace en la carreta y bueno, esperemos que os guste, cuando la veáis terminada, que no puedo avanzar nada hasta que no esté la carreta en la calle. Claro que sí, haces bien. Pues nosotros, si te parece, bueno, José, más que ya directamente ya se ha subido también a la carreta, le falta también coger el cepillo. Y si te parece, Manolo, yo le voy a proponer ahora a Vicente una cuestión a ver si es posible y vamos a ir, o por lo menos vamos a intentar ir a un lugar muy especial y que precisamente es donde se centran todas las miradas, todos los rezos y todas las oraciones a la Virgen del Rocío aquí, en el barrio de la Macarena, que en cuestión de horas estará en la calle, camino de la aldea del Rocío. Pues muchas gracias, Manolo, pues a tu disposición. Cuando tú mandes, nos pides paso y estamos otra vez con la hermandad de la Macarena y todos esos preparativos. Porque el Rocío, Julio, no se entiende sin Sevilla y Sevilla no se entiende sin el Rocío, porque la cultura sevillana, la cultura andaluza, se explica a través del Rocío. La historia de Sevilla, de los siglos pasados, del siglo de oro, del siglo XVIII, del siglo XIX, abstraerse de la realidad de la piedad popular o de la religión popular y de la historia de la Iglesia, que es una de las instituciones más importantes de esta ciudad, es decir, al que no entienda que en Sevilla una de las instituciones del pasado que más peso ha ejercido en la carrera de India, sino el que más es la catedral de Sevilla, el que quiera, que hoy lo hay, que hay profesores que quieren hacer la historia de Murillo apartándolo de su catolicismo o la historia de Cervantes apartándolo de su confesionalidad religiosa. Es que eso es imposible, es que eso sí que es tergiversar la historia. Entonces, ignorar el pasado religioso y cultural de fenómenos y manifestaciones de piedad popular multitudinarias y marianas como el Rocío es querer sesgar y renunciar a la historia de nuestra ciudad. Porque historias y leyendas hay muchas, pero la historia es la única verdad que existe. Y los datos y la investigación y cómo tú has ido tratando e interpretando también esos datos, que es lo importante porque muchas veces hay que tener una buena interpretación porque es lo fundamental, pero la historia es esa. La historia no engaña. Estas manifestaciones siempre contaron, muchas de las imágenes y santuarios marianos españoles y andaluces, contaron con la denominada leyenda de aparición, es decir, el cuentecito, el relato que narra cómo apareció la imagen. Y eso es entendible que sea una fábula. Pero ya en el siglo XX, tergiversar un relato antiguo, o sea, esas leyendas se suscitaron en los siglos pasados y sabemos que son fábulas que narran cómo aparece Gracia de Carmona, Consolación de Utrecht. Cada gran manifestación tiene una leyenda, el Rocío. Pero ya en el siglo XX, tergiversar una leyenda, eso ya es más delicado, porque el problema no fue que la tergiversaran, el problema es que los antropólogos, los grandes antropólogos del siglo XX, que la Universidad de Sevilla los ha tenido buenísimos, que han elaborado sus conclusiones y han definido cómo es este fenómeno devocional, han partido, lamentablemente, de preceptos tergiversados, erróneos, y han llegado a unas conclusiones erróneas. Pero no por culpa de ellos, sino porque han tomado la historia oficial que en la década de los 80 y de los 90 se estaba dando. Por tanto, el Rocío no solamente necesita una revisión, sino que necesita, sobre todo, una reinterpretación, una reformulación o una redefinición, pero flujentemente. Te voy a preguntar, ¿cuándo Sevilla entra en contacto con el Rocío? ¿Cuándo entra? Porque no sé si es en el siglo XVII, ya cuando había las primeras manifestaciones. Desde su origen, porque Almonte forma parte de la provincia de Sevilla desde que se funda. Es decir, el antiguo reino de Sevilla abarcaba las actuales provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Entonces, hasta 1833, Javier de Burgos no crea la división provincial de Sevilla con Huelva y Cádiz, y todas las provincias españolas. 1833 en el terreno civil, pero en el terreno eclesiástico, Almonte ha formado parte de la archidiócesis de Sevilla hasta el año 1953, que es cuando se crea el Obispado de Huelva. Es decir, que Almonte y el Rocío con Sevilla fueron siempre una misma tierra. Pues esa es la fecha, desde 1833 es cuando ya... Las provincias. Las provincias empiezan a tener contacto con ese... Pero yo he visto hoy a una persona de mi pueblo que me ha parado y me ha dicho, ¿qué pasa? Julio hablando y dice, el domingo tenemos que ir a ver a la señora. Eso, pensarlo un tío de Valencia o de... Pero aquí tenemos la posibilidad de ir como si fuera de los Palacios Sevilla, pero que van a Almonte. Es decir, que lo siente. Que esa persona no tiene en su cabeza ninguna división territorial. Que es que siente que es su patrona. Tal cual, es así. Es así. Bueno, vamos a ver la primera salida de una de las hermandades de Sevilla, la primera que sale de Sevilla capital, la hermandad castrense, que esta mañana, a partir de las ocho y cuarto de la mañana, pues realizaba su misa de romeros y posteriormente colocaba el sinpecado en su carreta. Así que vamos a ver esa salida de la hermandad castrense. ¡Gracias! 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 ¡Viva la ciudad de las marismas! ¡Viva la tierra de Loreto! ¡Viva el pastor divino! ¡Viva España! ¡Viva la ciudad de Sevilla! ¡Viva la hermandad castrense! ¡Viva el pastor peregrino! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la tierra de traducción! ¡Viva la tierra de Loreto! ¡Gracias! Si hay alguien que vive la devoción a la Blanca Paloma en esta hermandad y sobre todo durante todos los 365 días del año es mi buen amigo Antonio, que le agradezco enormemente también que haya querido pararse con nosotros perfectamente uniformado delante de su carreta de la hermandad castrense Camino de Rocío Antonio, buenos días Muy buenos días, Manuel, buenos días a la audiencia Bueno, ¿qué tal? Ahora mismo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué sientes? Ahora mismo, yo sé que va a sonar muy tópico pero ahora mismo uno no tiene palabras después de un año esperando y aguardando el momento en el que el sin pecado ya cruza el dinte de la puerta pues ya lo único que nos queda es caminar, caminar y verle los ojitos a la Virgen de Rocío Qué bonito eso que han dicho en la misa ¿De qué color son los ojos de la Virgen de Rocío? Antonio, ¿tú que lo has visto tantas veces? Yo, sinceramente, yo los veo como la madre de Sevilla yo los veo color de esperanza entonces los veo verdes como dos esmeraldas o sea, que imagínate lo que significa Qué privilegio tiene que ser, ¿verdad Antonio? Levantar, ¿no? A hombros el sin pecado y colocarlo en la carreta, qué privilegio Pues imagínate, me lo dijo el priote dice Antonio, que quiero que subas conmigo y digo, pero ¿yo quién soy? Y me ha dicho que va arriba y bueno, yo como estoy al servicio de la Virgen aunque sea aquí con este fragmento de cielo que tenemos pues yo siempre al servicio de mi hermandad y al servicio del sin pecado y de la Blanca Paloma Yo soy feliz con mi gente Yo soy feliz con mi gente pero cuando llega mayo me va cambiando el ambiente pero cuando llega mayo me va cambiando el ambiente Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero me pongo mi sombrero, me pongo la veralla y me pongo el corvo que va dejando la raya ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! Es uno de los grandes protagonistas también de la hermandad en este año el es José Alberto Jiménez que es el autor del cartel de la hermandad del Rocío Castrense y ha querido acercarse aquí esta mañana para acompañar también a la hermandad de su mano, de su pincel ha salido ese anuncio pictórico que ilustra ni más ni menos que la romería de la hermandad Castrense, un nuevo pentecostés y le agradecemos enormemente que nos esté atendiendo José Alberto, buenos días Buenos días, gracias a vosotros pues sí, la verdad que muy contento de realizar lo que es el primer cartel que hago para una hermandad de Rocío y la verdad que sí, que estoy muy feliz de estar aquí en esta mañana ¿Cómo ha sido esa experiencia de la creación del cartel que nos deja unos detalles de lo más interesante? por esa vinculación que tienes con la Virgen del Rocío que quiero que nos la cuentes Pues la vinculación la tengo pues de... mi infancia viene a través de Matalacañas donde mi abuelo pues tuvo la genial idea de comprar un chalé y yo pertenezco a Pedrera un pueblo de la Sierra Subsevillana entonces pues estoy lejos de lo que es la provincia de Huelva y la vinculación que tengo pues es la de ir a Matalacañas y pasar por la ermita y ver a la Virgen Si hay una persona hoy en Sevilla cuyos ojos rebosan la más absoluta de las ilusiones es Sergio, es el hermano mayor de la hermandad del Rocío Castrense que bueno, ya marchando hacia Mairena en busca ya así definitivamente de las marismas pues nos le agradecemos muchísimo que nos haya querido atender Sergio, no sé, que se pregunta en estos momentos ya no te digo ni que se dice sino que se pregunta Bueno, es ilusión, ¿no? como tú has dicho y solo hay que ver, ¿no? la ilusión, la alegría y que vamos al encuentro con ella ya ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo ¿Cómo estás sintiendo, viviendo esta mañana? Estoy muy contento, muy emocionado, muy ilusionado, muy feliz después de todo el trabajo realizado ya por fin se ve recompensado ¿Cuántos peregrinos van este año con la Castrense? como lo tenéis organizado la respuesta está siendo, pues bueno, absoluta el barrio también se vuelca y es una manera también de afianzar esos más de 10 años que lleváis ya peregrinando pues llevamos unos 100, 120 peregrinos aproximadamente mañana sí se incrementa eso casi a 200 peregrinos porque vienen autobuses de los distintos ejércitos a acompañar durante el día de mañana a su sinpecado, ¿no? a nuestro sinpecado castrense y después en la aldea sí se incorpora más romeros también ¿Cómo lo tenéis organizado el resto de días? ahora imagino que ya vais, ¿no? camino de Mairena ya puedes ir quemando etapas, ¿no? efectivamente, vamos camino del sesteo hacia Mairena Jarafe allí después de comer saldremos para el Pozo de la Culebra donde haremos la primera noche y por lo demás imagino el momento, ¿no? esencial, clave cuando el viernes por la tarde lleguéis a las plantas de la Blanca Paloma pues sí, además me emociono, ¿no? porque bueno, el jueves hace dos años el fallecimiento de mi padre, ¿no? este año, lógicamente, la presentación el viernes va a ser muy especial y el viernes va a ser muy especial la salida del Armandá Castrensé esta mañana bien tempranito la primera de la ciudad de sevilla que ponía rumbo a este nuevo camino del rocío y que es curioso y no dejamos de aprender con julio viendo la salida me comentaba julio que eso de la banda de música no es algo nuevo y no es algo solamente singular en la castrense sino que eso tiene su cimentación por lo menos un siglo dos antes claro fíjate es que en el momento que he oído los sones de la banda que la gente hoy puede pensar que eso no corresponde con ese formato es al contrario es decir todos los todas las podemos utilizar la de algo de la castrense por lo militar que conlleva que engloba pero que no es así todos los asientos todos los asientos contables que tiene que conserva triana que se arranca el rocío de triana que arranca en 1813 desde los primeros años ya hay partidas destinadas a los músicos que integraban la banda de música que acompañaba el cortejo a la salida hasta la pañoleta y luego incluso también en el en el propio en la propia aldea también la música sea sevilla que iba con triana lleva una banda de música y esa banda de música sea la hermandad del rocío de triana va a escribir mucho sobre la historia de las bandas de música en sevilla y cuando he visto eso 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 retrotrae o conecta con ese pasado de los cortejos romeros que te dije o te comentado que entroncan con un espíritu militar importante porque en el fondo tienen una reminiscencia de batallón de caballería a modo de batallón militar pero andante no que curioso que curioso que enfermedad el desconocimiento muchas veces vamos vamos a seguir tenemos que continuar tenemos que seguir dando pasos y ahora vamos a conocer los preparativos de la hermandad de gines de la mano de mi compañera de gloria sandano que se encuentra allí compañera cuéntame qué alegría me da escucharte manolo y más si es para hablar del rocío yo me encuentro aquí en gines con un grupo que va con la hermandad de gines y bueno me estaban comentando antes que ya están ultimando los preparativos no es así juanjo hola ya estoy el tema de los preparativos para salir mañana al rocío mañana mañana a las ocho en la misa de romero y bueno tras la misa pues nos pondremos camino al ardea del monte a la virgen el sentimiento no hombre la verdad que sí la verdad que sí se cuentan los días de uno en uno como sea sevillana y bueno hasta llegar al día grande de la hermandad que sin duda alguna el culto externo más importante que tenemos el de la peregrinación a la ardea y cuéntame juanjo cómo surge este grupito bueno pues yo es que llegué cuando el grupo estaba formado vale pero bueno el grupo pues surge de una familia de aquí de gines y bueno pues todos sus amigos y demás pues venimos con la hermandad con ellos y muy buen ambiente como estarás viendo y poco más estoy pasando en grande pero quiero que me cuentes por qué el nombre y cuál es el nombre del grupo bueno el nombre del grupo es el rocío que yo siento y viene referencia a una de las sevillanas de las muchas sevillanas que tiene la hermandad de gines y una de ellas bueno pues es esa y esa es la que le da nombre a nuestro grupo donde la carriola bueno como el grupo general carreta de bueyes y demás bueno cuéntame juanjo que estamos viendo ahora mismo cuáles están siendo los preparativos o los últimos preparativos no bueno los últimos porque llevamos mucho tiempo preparando los últimos preparativos pues están los compañeros con la carreta de bueyes en la como curiosidad en el sorteo que hicimos bueno que hizo la hermandad pues nuestra carreta va la primera justo detrás de sin pecado lo que bueno para nosotros es un honor no que nuestra carreta vaya escoltando la reina de los marismas y bueno pues están poniendo ahora mismo las flores de papel y bueno pues ya como podéis ver casi todo la parte delantera terminada y todavía nos faltan los últimos detalles que se irán dando a medida que vaya pasando la tarde estaba mirando la hora porque son las seis y media de la tarde a qué hora os vais a acostar con todos los preparativos yo a las 12 quiero estar en la cama además hay una sevillana nuestra que es muy de gente identifica mucho la hermandad que dice estoy loco de contento me voy por primera vez no puedo coger sueño esperando el amanecer y es que aunque no te voy la primera vez el martes previo a la salida de la hermandad siempre te pasa igual y las ganas de ponerte en camino a verla bueno yo tengo la suerte de ir todos los meses una o dos veces a las de ave la virgen pero sin duda la más especie cuando llegas con la hermandad el sábado y presenta ante la virgen bueno esto me acaba de recordar la anécdota que me estabas contando antes que me la querías contar también ahora no es que hay muchas anécdotas hay muchas anécdotas bueno mira yo hago el camino de rocío con mi madre madre y el año pasado bueno pues fue su primera vez y bueno como curiosidad con todo el camino apagado me dice la buena señora de que no viene vale me dice dos semanas antes de rocío que no viene como que no vas a venir como bueno me lleves una semana y media como que le podéis preguntar vale si ya la estoy viendo por edición no 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 y si si es así así bueno pues el día de salida la misa de romero era el año pasado las ocho y media como dato este año se ha adelantado para todo aquel que quiera venir a las ocho será la misa de romero oficiada por nuestro párroco don alberto y a continuación pues como muchas salidas a la ardea y llegamos tarde a misa de romero adrede lo hizo adrede vale y bueno cuando llegamos estaban cantando en el ofertorio la sevillana de estilo loco de contento y llegó ahí llega ella si vamos contentísima no me voy dando salto de alegría y después a medida que iba seguido a la sevillana dice no puede coger sueño esperando al amanecer bueno pues ella se sienta y dice voy a dormir estupendamente esta noche así que he cogido bien el sueño contenta para emprender mañana el camino es hombre la verdad que sí estamos todos ya con muchas ganas muy contentos y deseando ya de que a las nueve menos cuarto esté sin pecado de la reina de españa y de gine en la carreta de plata y ya está nos anda con ella las marismas bueno aparte de la carreta también tenéis una jardinera y una carriola no efectivamente la jardinera donde nos sentamos donde nos sentamos todos que están aquí haciendo las últimas flores de papel que que van a llevar la carreta de bueyes y nada y la verdad pues aquí está el grupito poco bien aquí está lola lo que tal bueno cómo se hacen estas flores como no me enteras de lo que se hacen esas flores mira hacerlas las compramos hechas y nosotros nos dedicamos a abrirla y ya unirá entre familia tito para ponerlo ahí cuántas quedan para poner hoy madre mía todo eso todo eso todo eso aquí no todo al amanecer la pues yo quiero que luego me enseñen la carriola por dentro luego luego yo siempre 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 la madre del grupo entero bueno y este grupito soy cada uno de un lugar no sí 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 mira hay gente que de mi hija de málaga de lepe yo por ejemplo que soy de castilla veo justamente aquí al lado y bueno somos de muchos sitios así que nada yo sé que manolo no quería hablar pero me gustaría pues hablar después con él porque sé que esa pintura la ha hecho él no de la pandera es un artista es un artista la ha hecho él y la verdad que bueno todo lo que todo lo que estamos viendo adorno y demás pues está corriendo a cargo de él por supuesto todo lo que le estamos ayudando pero el que lleva la voz cantante también un compañero nuestro ha pintado pues todos dos cuadritos que van a ir a los laterales de la carreta y que la verdad que son una maravilla una es una pintura de la virgen y otro era el sin pecado de la hermandad sigue llevando como siempre nuestra virgen por todos lados donde vayamos pues manolo yo si te parece luego te enseño el interior de la carreta y de la carriola y así nos explican un poquito pues cómo se preparan desde dentro pues muchas gracias compañeras muchas gracias por acercarnos a esos preparativos de la hermandad de gines una hermandad que tendrá su salida mañana preparando muchas cosas preparando pues un largo camino y nunca mejor dicho que es lo que tienen que preparar cada una de las hermandades y te va a preguntar en julio que significa rocío que si fin que significa el nombre de rocío pues la gente piensa que tiene una vinculación con un pentecostés con el espíritu santo y hemos aportado o hemos hecho realizado algunas aportaciones en ese sentido rocina significa yegua y rocina es pues el femenino de rocín por un lado rocina significa yegua el origen de la virgen de rocío son los caballos las yeguas el ganado y rocío rocío que es un vocablo portugués declara influencia o préstamo luso en portugal sabemos que todos los en todos los pueblos en todas las ciudades en muchos lugares pues hay una plaza siempre que está dedicada al nombre de rusillo de hecho lisboa la estación de ferrocarriles principal y la plaza principal de la capital es rocío porque es el lugar en el que donde se estacionaban o ponían las ferias agro ganaderas es el lugar donde bebía donde bebía el lugar de la fuente para el ganado pero hay un documento un documento del siglo 19 de arcos de la frontera que habla como el rocío del pueblo era el ganado o sea de la plaza donde portuguesa donde el ganado tiene un abrevadero para beber agua que es lo que le da nombre a como también por rocío se ha entendido el ganado y rocío además de ser el bendito el santo rocío del cielo que pedía el ayuntamiento del monte en el siglo 18 la virgen para que quitar al hambre para que desterrar a las carestías agrícolas aparte de significar el agua bendita del cielo es también ganado hay algo también que claro comentamos tantas cosas a lo largo del programa también vamos comentando con la salida de la castrense que hemos comentado con los preparativos también de la hermandad de gines y quiero retrotraerme a un comentario que más hecho cuando hemos estado viendo la salida de la castrense que la virgen de rocío es incluso no sé ya me pones tú en el lugar pero puede ser al mismo nivel de patriótica que la virgen del pilar claro es que en el siglo 19 cuando acaece la noche patriótica que así es como se definen los documentos en agosto de 1810 la virgen del rocío obra un milagro determinante en almonte y es que salva al pueblo entero de una masacre segura que iba a cometer la soldadesca francesa porque un una cuadrilla de patriotas de bandoleros pues asesina a un capitán francés entonces la virgen del rocío después de haberse especializado en en desterrar las epidemias que comentaba que se ha especializado en proteger a los soldados y en ser una imagen intercesora para cubrir y proteger a españa entonces en el siglo 19 es invocada a finales en 1812 13 14 sobre todo en el 13 en el 14 es invocada como una gran imagen protectora de los soldados que defendieron la patria española por eso te dijo te he dicho que la virgen del pilar se hace famosa en esa época de la ocupación napoleónica y que la virgen del rocío traía un recorrido ya mucho más antiguo y con mucha fuerza desde más atrás una fuerza la del rocío entiéndeme también la expresión como marca que empieza a coger fuerza a raíz de triana que empieza a sonar a nivel nacional a raíz de la hermandad de triana una vez que en el siglo 18 la devoción se reorienta más hacia cádiz por él porque desde sevilla se desplazó a cádiz el comercio colonial no de ultramar y en el 19 se extiende hacia el aljarafe es triana ciertamente quien va a constituir un una caja de resonancia ya universal para este fenómeno devocional porque en la hermandad de sevilla y el rocío a través de la hermandad de sevilla es como se va a hacer pues mediáticamente hablando o va a alcanzar un eco mediático más importante infinitamente más importante es decir la caja de resonancia que reactiva que reimpulsa que re es sevilla y su hermandad de triana en buena parte del siglo 19 y el siglo 20 que mañana tendrá su salida y de la que vamos a seguir hablando pero ahora toca también pues en ver otras salidas como por ejemplo la hermandad de corea del río que a las 10 de la mañana pues realizaba su misa de roberos la carreta de plata y esa gente que camina al son de tamborileros lo llenan de ave maría lo llenan de ave maría con los campos rocieros y mis impecadores y mis impecadores para la gente de coria su devoción y mis impecadores y mis impecadores lo mejor de su fortuna lo sabe el sol y la luna porque la vida en baile coria, 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 porque la vida en baile antilín de campos rocieros y mis impecadores para la vida en baile y la vida en baile antilín de campanilla antilín de campanilla patilín de campanilla patilín de campanilla pacoria con su carreta perfiles llenos de vida de solano y por barea Y el bollero nos te guía, entre cujines de ruedas, atravesando marismas, atravesando marismas, hasta rocío nos lleva. Y mi sin pecao es, y mi sin pecao es, para la gente de Coria, su devoción y su fe, y mi sin pecao es, y mi sin pecao es, lo mejor de su fortuna, los amesor y la luna, porque la vi en baile. Y mi sin pecao es, y mi sin pecao es, para la gente de Coria, su devoción y su fe, y mi sin pecao es, y mi sin pecao es, lo mejor de su fortuna, los amesor y la luna, porque la vi en baile. Coria, Coria, porque la vi en baile. Coria, Coria, porque la vi en baile. Coria, Coria, porque la vi en baile. Y 175 años llevan la hermandad de Coria desanando los caminos que les llevan hasta la aldea Almonteña, hasta las plantas de la Virgen del Rocío, un pueblo rociero que en estos días se ha convertido en una zona de paso, en un pueblo acogedor en el que se congregan numerosos rocieros que vienen de toda Andalucía. Un rocío muy especial para la hermandad de Coria porque este año cumple 175 años de fundación, de presencia aquí en este pueblo, un pueblo muy rociero que está viviendo este día yo creo que como único, ¿verdad? Bueno, pues este día es el inicio de una romería tan especial y que llevamos un año muy intenso trabajando, lleno de actos conmemorativos de todo tipo, en el cual hemos tenido la suerte y hemos tenido la satisfacción de una participación inmensa por parte de los rocieros y hermanos de Coria. El que llegue este día es un día con el cual hemos estado trabajando, como te decía, todo el año entero y cuando tú estás aquí y ves la plazoleta llena y la gente deseando de hacer el camino, con el único fin de ver ahí la Virgen del Rocío, pues la verdad que no tienes más que sentirte orgulloso de ser de alguna forma responsable de todo esto y la verdad que, bueno, como te decía, para mí es un honor percibir esta hermandad y en tal señaladas fechas y la verdad que, bueno, nada más que tiene que ver con cómo está el pueblo y con las ganas de empezar a hacer el camino ya. Dolores, ¿todos los años vas a estar el Rocío? No, yo ya llevo un montón de años, pero yo ya digo, yo voy a aprovechar todo lo que pueda porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde vamos a estar. ¿Cómo se viven estos días en Coria? Hombre, esto es un estado de nervios, por la noche te acuestas, no puedes dormir, nada más es pensando en el camino porque esto es muy bonito, muy bonito, y más este año. ¿Este año porque cumplí 175 años? 175 años. ¿Cómo recuerda usted los años atrás, cuando empezó a hacer el Rocío con su hermana? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy requete bien. José, ¿el privilegio de ser de la hermandad de Coria del Rocío en este año tan importante? La verdad es que sí, la verdad es que un año como este, 175 años ya, pues a cualquier rociero de Coria le hubiera gustado estar aquí hoy. ¿En quién piensa usted en estos días? ¿Perdón? ¿En quién piensa usted en estos momentos? Bueno, en estos días, pues, en los amigos, en la familia, los que ya no están, la verdad es que 175 años llevan muchas personas que han contribuido a la historia de la hermandad. ¿Cómo han sido estos 175 años de hermandad del Rocío en Coria en un pueblo tan rociero? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, la verdad es que antiguamente, cuando crearon la hermandad, el prefítero que la creó en su momento, supongo que la gente serían muy poquitos, empezaron a crecer poco a poco. Y la verdad que Coria, desde el 150 aniversario, tuvo una explosión, un boom. No llegamos a los números de esa época, que en aquellos tiempos del 150 aniversario, hace 25 años, creo que llevamos cerca de 400 remolques. Por ello, uno de los momentos más importantes que vive la hermandad del Rocío de Coria en su despedida de su pueblo, de su municipio, es este, el encuentro con la hermandad de la Soledad. Julio, muchas gracias por atender. A vosotros por estar aquí. Bueno, aquí es uno de los momentos más especiales, así lo vivís también vosotros, ¿no? Sí, porque la unión de las dos hermandades, de la Soledad del Rocío, siempre han estado muy unidas desde la fundación de la hermandad del Rocío. Y para los que somos soleros y rocieros, es un momento muy bonito. Esperamos aquí y algunos nos unimos ya para hacer el camino con la hermandad. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Santa Blanca Paloma! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva el Patrocito Divino! ¡Viva la Soledad Coronada! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Rocío de Coria! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Precioso, el simpicado de la hermandad de Coria del Río, maravilloso, en una salida muy especial para ellos, ya lo han escuchado de manos de mi compañera. De Isalimón, 175 años, 175 años de camino, que se dicen pronto en julio. Parece que fue ayer, ¿no? Se dirán algunos, pero es increíble. Están al borde del Bicentenario ya, de los 200 años. Es increíble. Te iba a preguntar, y aprovechando también que hemos visto la salida de Coria del Río, Santa María de la Rocina. ¿Qué vinculación tan importante tiene la Virgen del Rocío con el canado, con la ganadería, con los animales, sobre todo con las yeguas? Un impreso de 1758 refiere que la espalda de la imagen ponía y pone, creo, eso se ha restaurado recientemente la Virgen del Rocío, Nuestra Señora de los Remedios. Pero, esa vocación originaria suya es popularmente eclipsada por ser Nuestra Señora de Santa María de la Rocina, porque aquella era la Iglesia de las Rocinas, que es el lugar que Almonte tenía dedicado para el esparcimiento, el abrevadero y la crianza de las yeguas. Entonces, en el momento que aquel lugar pasó de denominarse de Rocinas a Rocío, que es en el transcurso del siglo XVII, la Virgen, llamada de las Rocinas, pasa a ser llamada la Virgen del Rocío. No hay un título devocional en España tan original, tan hermoso y tan bonito como este que inventó prácticamente el pueblo de Almonte. Yo no sé si tienes la misma sensación que yo, conforme van pasando los años, conforme van pasando los caminos, conforme vamos avanzando, el Rocío crece más, pero crece más, y lo que te decía anteriormente, como marca, como imagen, como algo de emocional que acapara cada vez más y más peregrinos. Creo que esa sensación, no sé, a lo mejor es porque lo vivimos nosotros tan de cerca que creemos que crece muchísimo, pero yo creo, y después de este Rocío nos iremos a las cifras de peregrinos, a las cifras que se manejan dentro de la aldea, pero yo creo que ese fenómeno está creciendo. Pero que he observado también que en la etapa vital de una persona, en las etapas ya más maduras, llega esa devoción. A mí me ha sorprendido ver como muchísima gente del gran poder de Sevilla, de su Junta de Gobierno y su Hermandad, de la Macarena de Sevilla, pero de la Hermandad, de la Esperanza. Pues yo ignoraba que tenían tanta devoción rociera, pero verdadera y profunda. O sea, que no está reñido esta devoción letífica, esta devoción de gloria, no está reñido para nada con el carácter penitencial. Al contrario, creo que lo complementa y lo enriquece. Es así, y hablaremos posteriormente también de cómo el folclore ha ido incluso apartando un poquito el ámbito en cuanto a la investigación y demanda. Se alejó mucho y el folclore peyorativo, falso que tiene, ha alejado a muchos estudiosos. Te voy a preguntar y vamos a profundizar por eso, pero nos está pidiendo ya nuestra compañera Gloria Santano también un nuevo paso desde la Hermandad de Gines. Gloria, muy buenas de nuevo. Muy buenas Manolo, pues ya me encuentro aquí dentro de esta carriola con Lola, porque nos va a contar qué hay por aquí dentro. Lola, cuéntame. Hola, buenas tardes. Mira, aquí tenemos el cuarto de baño con nuestra placa de ducha, nuestra agua calentita, aquí tenemos nuestro mueble para guardar las cosas y lo que tú ves. Hombre, bien preparadito, ¿no? Súper bien preparado. Luego aquí tenemos una de las habitaciones, que tenemos tres camas, el ropero para guardar nuestras cosas. El aire acondicionado. El aire acondicionado que es ese, así es con la que duerma aquí arriba, mantita, mantita, mantita. Luego también tenemos aquí arriba, tenemos todo lo que digamos el dormitorio, hay un porrón de colchones. ¿Aquí no le falta a nadie su colchón? No, aquí dormimos todos. En nuestros colchones de dos en dos puede ser, pero bueno. Me comentabas antes la cantidad de comida que tenemos por aquí, ¿no? Mira, abre, abre, mira. Aquí están las chuches. Bueno, no. Las chuches. No, no, de chuches no. Luego. ¿Ya? Aquí tenemos las chuches. ¿Se abre todavía cada vez más? Sí, porque en el otro lado tenemos, abre, Ramón por allí. Ahí tenemos también, tú sabes, las cosas del café, los picos, todo, rollo. Sí. Luego aquí tenemos lo que son los vasos, más comida. ¿Cuánta comida hay que llevarse para ir al camino del rocío? Pues, yo no sé qué decirte, pero muchas, muchas, somos 16, somos 20 para comer. Contando con el carretero, el de la carriola, el bollero. Luego ya tenemos también nuestra hornilla ahí para calentar nuestras cosas. Nuestros rosquitos, que esto es tradición a todos los años. Aquí nuestro guiso de patata guisa con carne, que ya esto es para el jueves. Luego esto es el botellero, que tenemos aquí todo, vamos a ver si quieres, ¿no? Vale. El botellero, y luego aquí va toda la comida congelada, de todos los días. Por la noche la sacamos, para mañana siguiente comer. Yo también le quiero preguntar al medio que tenemos aquí presente, ¿qué hay que llevarse? Que yo creo que es muy importante, ¿qué hay que llevarse en un botiquín para ir al rocío? Muy buenas tardes. Pues, mira, la patología predominante en el rocío, sobre todo, es patología traumática. Entonces, pues bueno, aunque la hermandad de Gine, pues, esté preparada con un servicio médico y un servicio de enfermeros, pues bueno, pues siempre son siete días de camino y son siete días, es lo que, bueno, pues, si Dios quiere, esperemos que no ocurra ningún accidente, pero bueno, siempre a nosotros nos gusta estar preparados y preparamos nuestro botiquín. Entonces, pues bueno, pues tenemos, sobre todo, medidas para desinfectación de cualquier tipo de heridas, tanto vendaje como suero, cloresidina, betadine, povidona, cualquier tipo de jeringuilla, agujas para posibles, pues, rozaduras en los pies, posibles heridas que podamos tratar, también el tema de silvederma, por ejemplo, para el tema de quemaduras, en el tema de la cocina, también, pues, todas las patologías que suelen ser ocurrido en este tipo de cosas. Y, bueno, pues nosotros preparamos el botiquín para, bueno, pues para todo aquel hermano que lo necesite, pues, bueno, pues si en este caso la hermandad, pues, está muy extendida en lo que es el recorrido, pues podamos hacer, sobre todo, una primera asistencia. Bueno, este grupo está muy bien preparado contigo, no le va a faltar de nada. Queremos no tener que actuar, pero bueno, siempre, por si acaso, pues ahí estamos. Bueno, pues vamos a salir de esta carriola y nos vamos a dirigir otra vez con nuestro grupo, que sigue preparando allí su carreta. Y además los veo muy animados, pues, con muchísimas ganas de irse ya a realizar ese camino del rocío. Por aquí siguen los preparativos, ¿no es así? Bueno, Manolo, Manolo, que tú no querías hablar antes, pero te va a tocar hablar, porque yo te quiero preguntar por esa pintura tan bonita. Pues, nada, es una pieza que hemos realizado para colaborar con el grupo, para adornar la carreta, cada uno nos hemos aportado lo que buenamente hemos podido y nada, deseando ya de hecho un rato y poder disfrutar lo máximo posible en el camino. Que está quedando preciosa, ¿eh? Pues aquí estamos, todavía nos queda un poquito, pero bueno, yo creo que antes de la madrugada acabaremos. Bueno, yo me voy por aquí, que ya estoy escuchando los cantes, y me quiero venir aquí al ambientecillo. Manolo, pues yo me voy a quedar por aquí brindando con ellos y cantando un poquito, ¿no? Quédate, quédate que te lo has merecido, maravilloso el trabajo de Gloria Santano. Te despedimos hasta mañana, amiga, pero mañana promete que vuelves, que tenemos que conocer muchos más detalles de todos los preparativos y todas las salidas que vamos a tener en el día de mañana, que es uno de los días importantes del Rocío para Sevilla. Gracias, Gloria Santano. Y nos habíamos quedado antes de la conexión hablando de algo importante. Y creo que hay que señalarlo también, Julio, porque qué curioso, o qué no tan curioso, o qué tan curioso, porque el folclore hace que, o el ámbito de fiesta, festivo que tiene el Rocío, hace que la investigación, o que la universidad, o con los doctores se aparten de una investigación que es maravillosa. El academicismo ha huido mucho de esa fachada que ha denostado tanto al Rocío, que es un falso folclore, porque no hay nada más culto que la palabra folclore. El padre de los Machado lo estudió, lo investigó muy bien, el folclore andaluz y sevillano, que para entender la riqueza cultural y social de nuestra tierra es esencial. Entonces, el academicismo ha abordado aspectos del Rocío muy tangenciales, muy concretos, con abundancia, a lo mejor sí, la imagen, la efigie desde el punto de vista del arte, ha tenido curiosidad del academicismo por acercarse a él, o a algunas manifestaciones artísticas, a los grabados, a los óleos, a las insignias, pero como fenómeno social. Es increíble, es increíble lo amplio que es el Rocío en todos los sentidos, hasta el punto de su nombre, y cómo dentro de la cultura sevillana, dentro de lo que hablamos anteriormente de Triana, cómo se le nombraba a esas niñas que necesitaban la ayuda, la ayuda divina, la ayuda de la Virgen, se les llamaba Rocío, a aquellas más necesitadas. En la pila gitana de Triana, que es la de Santa Ana, ahí fueron bautizadas muchísimas, de gente humilde a principios del siglo XIX, cuando nadie era capaz o se atrevía de llamar a una niña María del Rocío, pues mucha gente sencilla y humilde que no tenía nada en Triana fueron capaces de glorificarlas en nombre de la Virgen. Qué cosa más bonita, Julio. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, en el camino nunca mejor dicho, también tenemos que descansar, tanto Julio como yo, pero nada, vamos a estar muy poquito tiempo, cuatro minutitos, y volvemos porque tenemos que conocer muchas más cosas del día de hoy, de este primer día del camino del Rocío 2024 de PTV Sevilla. La Virgen, siempre cruzando, de noche y día de vueltas que te buscan, de noche y día de vueltas que te buscan, y en la vida. Ya estamos de vuelta y lo habíamos dejado en algo muy interesante, que era sobre el folclore, y como el folclore, pues incluso la magnitud, la aglomeración, la devoción de tantísimas personas, ha hecho que no se investigue o que no se haya investigado mucho más del Rocío, cosa que ha cambiado radicalmente, y cosa que ha cambiado gracias también en parte a Julio y Mayo y a todos los pocos y grandes descubrimientos que ha ido teniendo durante todos estos años de investigación en una romería que ya tiene una magnitud increíble, imparable. Esto es un fenómeno que va a más y que va a ir a mucho más siempre. Tengo entendido que van a establecerse ya unos criterios contundentes y prácticamente inamovibles para poder subagrupar a los grupos del grupo, porque es que ya aquí no hay espacio material, ni en horas, ni en... No, claro, ya estamos hablando de que... Ni en sitio, ¿no? No, y que es un problema para acudir a los diferentes caminos. Pero en el fondo, si te das cuenta, en el fondo va despuntando y va cosiendo Andalucía. Ya escribió Manuel Chávez Nogales en el año 36, menudo año, que iban las hermandades recorriendo los caminos de Andalucía, ahora sí que lo recorren y lo vertebran, porque ahora son muchas, y no hay nada más hermoso para unir y para convocar a Andalucía que la Virgen María y la Virgen del Rocío. Contaba a modo de chacarrillo el yuyu en su... Es que es que tienes con... Que ha hecho de esa hermandad del Rocío de Camerún. Ah, claro. Pues dentro de poco, ojo, ojo, porque estábamos hablando antes de Valencia. Yo te puedo contar de Almería, de Granada, que nosotros los hemos vivido en el programa que tuvimos el sábado pasado, cómo se ponen y cómo se echan al camino muy prontito para llegar a tiempo. Es una peregrinación muy dura. Es muy dura. Muy dura. Más de lo que la gente piensa. Sí, sí. Antiguamente, una penitencia importante eran las peregrinaciones y las romerías. La romería viene de Roma y muchas personas hacían travesías y peregrinaciones muy, muy duras, pero invocando favores a la divinidad. Eso es muy antiguo, es milenario. Es así. Nos vamos a ambientar un poquito, Julio, porque me están comentando que mi compañera Isa Limón está con la hermandad del Rocío de Saltera. Está muy ambientada, está muy ambientado el ambiente, a valga la redundancia. Así que, Isa, cuéntame, que te veo, creo que estás muy bien acompañada. ¿Y qué sería el Rocío sin los caminos de las hermandades que hacen por las filiales de Sevilla y provincia? Son muchas las que han partido hoy, en este martes de Rocío, de camino de Rocío, y una de ellas es la hermandad de Saltera, una hermandad familiar, una hermandad pequeña, pero llena de encantos, José María, su hermano mayor, muchas gracias por haber. Buenas tardes, muy buenas. Bueno, decimos, una hermandad familiar, una hermandad de muchísima convivencia, ¿no? Sí, de mucha convivencia. Somos un poquita gente, bueno, venimos los 19 remorques, pero somos una hermandad muy avenida, estamos siempre ayudándonos a otros y no nos falta la convivencia entre todos juntos. Bueno, yo entiendo que, bueno, para llegar a este momento, para vivir estos días de camino y los días que llegan por delante de Romería, la preparación habrá sido ardua, ¿no? Muy, muy, es una preparación muy difícil, mucho papeleo, mucho, la verdad que un poco complicado, pero merece la pena. Bueno, es fácil, no es fácil. ¿Cuáles son los momentos más especiales de la hermandad de Saltera por el camino? Bueno, bueno, tenemos muchos momentos. La salida del pueblo, la salida del pueblo es muy emotivo, porque además nos acompañan los colegios del pueblo, los de todos los niños, nos acompañan las personas mayores que siempre nos suelen acompañar los centros de día, entonces la verdad que es muy bonito. Y luego, bueno, el viernes de la presentación delante de la Blanca Paloma y el lunes por la mañana, cuando nos vemos allí delante de la Virgen, con estos sin pecado. Quizás es el momento que todos rocieros esperan y sobre todo yo supongo que como hermano mayor guiar a una hermandad, sea del tamaño que sea, tenga la antigüedad, que tengas una responsabilidad enorme. Siempre. Pero la verdad que es fácil, de acompañar con la gente que llevamos, la verdad que no es complicado. Lo que ha dicho ella, Carmen, tiene muchos trámites, muchos papeleos, muchos días de trabajo, pero bueno, al fin y al cabo es fácil de llevar. ¿Cuál es la meta? O sea, como hermano mayor, entiendo que hay un objetivo, un sueño, que este 2024, ¿cuál es? Nuestro objetivo más cercano es la primera piedra de la casa hermandad, de la futura casa hermandad de la hermandad. Hace dos años compramos un solar en el pueblo y tenemos ya el proyecto y nos faltan cuatro cosillas para terminar, para hacer la futura casa hermandad en el pueblo. Lo queremos, este año queremos dejarlo listo. ¿Y con qué premisa guía a su pueblo hasta el Rocío? Bueno, mirando hacia ella, mirando hacia ella. Yo creo que mirando hacia la Virgen del Rocío, todo el camino es fácil. Lo que no nos pase nada, que tengamos un camino bueno y que volvamos todos tal como hemos vuelto. Ojalá así sea, que pasen un buen camino, que disfruten mucho de la romería. Muchísimas gracias. Pues que así sea, que la Virgen del Rocío proteja a todos los peregrinos que ya han emprendido su camino, a los que los van a emprender en las próximas jornadas y sobre todo que reine esa salud y que no haya ningún tipo de altercado. También nos tienen que disculpar que son cuestiones también del directo, de la cobertura, ya saben los caminos por donde transitan las diferentes hermandades, que muchas veces por motivos de cobertura es un poquito complicado, pero grandísimo el trabajo de mis compañeros, de Juan Mamoro y de Isa Limón. Vamos a avanzar, vamos a seguir. Y hay una cosa, Julio, que a mí creo que tu compromiso con la verdad, que tu compromiso con la historia lleva incluso hasta el punto de contar y de reñir, si me permites, entre comillas, ese, no me gusta decirlo así, no sé qué palabra utilizar, pero no sé, el complejo, el complejo que pueda tener el almonteño con la leyenda, que lo ha hecho incluso a, bueno, pues a no mencionar determinados episodios de la historia. Desde finales de los años 80, en los que empieza a divulgarse una tercera versión tergiversada de la leyenda, que narra que la Virgen fue encontrada por un manriqueño, a partir de ahí, durante varias décadas, en los 90, en el año 2000, empieza a asentarse esa idea y a extenderse y a ser asumible, a ser creíble. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrar en el arzobispado de Sevilla un manuscrito del año 1779, hasta ahora se había impreso en el año 1758 un relato, y el segundo relato que narra la leyenda es de 1779 y es manuscrito, y refiere que la persona que encontró, estamos hablando de una ficción narrada, que la persona que había encontrado a la Virgen era de Almonte, es que Villamanrique no existía todavía en esa época, en la Edad Media, es un pueblo que se funda luego en el siglo XVI. Entonces, cuando ya con el pasar de estos años hemos ido explicando que se trataba esa de una versión de la leyenda distinta y que la leyenda cuenta, sobre todo yo también, hice un amplio estudio, más que grande es un amplio estudio, sobre la interpretación de la leyenda que no narra el origen ni de la Iglesia ni de la Virgen, sino el origen de cuando Almonte se hace con ese terreno para su bien de propio, es decir, la leyenda narra cuando la Virgen soluciona ese gran problema y pasa la Rocina a ser de Almonte. Como es tan bella esa metáfora y tan hermosa, pues entonces ahora han entendido los almonteños que la leyenda lo que narra es de dónde procede su origen ganadero, su origen con la marisma, y bueno, a ver si desterramos de verdad en estos 30 o 40 años dejaron de poner iconografía de la aparición, de emplearla, y ahora esperemos que… En ese sentido le reñiste tú un poquito. Bueno, les hice ver que no pueden sentir complejo por algo tan hermoso, que yo cada vez que he tenido oportunidad he leído la leyenda entera, que está muy bien escrita, muy bien pensada y muy bien metaforizada. Manu Lamprea, que nos pide paso, que lo teníamos pendiente y nos está diciendo que está en un punto también muy bonito con la hermandad de la Macarena. Así es, Manolo, pues mira, tal y como te comenté, lo prometido es deuda y hemos tenido ocasión de estar aquí en un lugar privilegiado, no solo de la parroquia de San Gil, sino de todo el barrio de la Macarena. Estamos aquí en la capilla donde recibe culto todos los días el sinpecado de la hermandad de la Macarena. Ahí la estás viendo, la Blanca Paloma, la Virgen del Rocío, en ese sinpecado que en cuestión de horas va a salir a las calles de la ciudad y por supuesto lo vamos a contar aquí en PTOS Villa. Por eso mismo nos hemos querido citar y nos ha atendido muy amablemente nuevamente Vicente, el prioste de la hermandad del Rocío de la Macarena, a quien le agradecemos en primer lugar que nos haya abierto las puertas de aquí, de esta capilla donde, bueno, se depositan tantas y tantas plegarias, anhelos y fervores a la Virgen del Rocío. Vicente, un lugar muy especial. Pues sí, un lugar privilegiado para los rocieros de la Macarena, donde tenemos aquí nuestra mayor joya que es nuestro sinpecado. Desde que se inició la hermandad era un anhelo, tener en el barrio de la Macarena la devoción a la Virgen del Rocío y así ha sido, se ha podido conseguir que se haya una hermandad con mucha solera después de los años que llevamos aquí en San Gil y en el barrio de la Macarena. Bueno, cuéntame, ¿cómo afrontáis esta romería? Poco ya, muy poquitas horas, ¿no?, de marchar hacia la aldea. Pues sí, ya en puertas. Este año la junta es nueva. Tenemos desde noviembre, entramos la nueva junta de gobierno y entonces tenemos muchísima ilusión a ser el primer año que estamos al mando de la hermandad. Y como ves, pues está todo preparado. Con los cultos recién terminados, la carreta ya lista y con mucha ilusión para empezar el camino. En tu apartado, te pregunto, primer apartado personal, ¿cómo vas a vivir esta romería? ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, el año pasado y este año? Sí, pues mira, casualmente hace 20 años que inicié mi andadura en la priostía, porque cuando entré en la hermandad ya entré como ayudante de priostía y 20 años después, pues soy el prioste de la hermandad, con muchísimo orgullo y llevándolo a gala con mi sin pecado por delante. ¿De qué se encarga un prioste de una hermandad del Rocío? En este caso, la hermandad del Rocío de la Macarena. Y ya te pregunto, sobre todo durante la romería, es decir, ¿de qué te encargas tú durante la romería? Pues básicamente el prioste se encarga de todo lo que es el cuidado del sin pecado, los enseros de la hermandad. Y en concreto en la romería, pues siempre se tiene que ir pendiente de la carreta del sin pecado, de los traslados que se hacen allí en la aldea, tanto en el rosario como en la misa del pontifical o cuando se hace la presentación a la Virgen de Rocío. El prioste es el que tiene que estar más cerca del sin pecado para darle sus cuidados y ese mismo que requiere el sin pecado, estar en las puestas de flores también, decidir qué flores se le van a poner cada año en las tres puestas que hacemos normalmente, tanto en la salida, en la estancia y en la vuelta. ¿Qué detalles nos puedes indicar de este sin pecado de la Macarena? Que bueno, aparte de tener numerosos detalles y referencias al barrio, ¿cómo lo podríamos definir, este sin pecado? Pues cuando Antonio Garduño decidió hacer el sin pecado, él quiso ser un retablo caminante, entonces siempre se le ha llamado el retablo caminante del barrio de la Macarena y del Rocío, porque es el único en esta línea que hay en el Rocío. Si te fijas son capillas las que alberían a la Virgen, Los Ángeles y siendo bordado da la simulación de que es un retablo, un retablo tallado. Al igual que cuando hizo la carreta, pues lo que quiso hacer fue, palabras de él, un santuario de plata para este sin pecado que es como un retablo. Cuéntame cómo ha sido la organización de estos últimos días, porque imagino que tendrás un gran equipo detrás, ¿no? De hermanos que trabajan no solo en el sin pecado, sino también en la propia carreta, como hemos visto. Sí, afortunadamente tengo un equipo muy bueno de personas que están detrás de este trabajo, tanto el Prioste II como mi equipo de Priosteal, los somos cinco, y después hay un equipo de hermanos voluntarios, sin galón, como lo llamamos nosotros, que siempre se prestan para todo, tanto en los cultos como en la limpieza de la carreta y la preparación de todo, pues están ahí al pie del cañón. Y además, yo siempre le digo que hay que trabajar mucho, porque tiene mucho trabajo, pero disfrutando de nuestra hermandad y cuando nos hemos dado cuenta, tenemos todo preparado y todo listo para salir. Yo creo que sí, que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no? Hacer hermandad y hacer barrios. Cuéntame por último, para que lo sepan también los espectadores, preparativos, últimos detalles y sobre todo cómo va a ser esa salida el día de las carretas. Pues la misa de Romero es a las siete de la mañana, tenemos previsto que salgan seis carretas detrás de nuestros sin pecado, la puesta de flores se está terminando y pues la idea de engalanar también el barrio, una idea de esta Junta de Gobierno era hacer más barrio con la hermandad, que la salida tenga también, siendo un día laborable, que tenga un poquito más de prestancia en el barrio, van muchos caballistas este año y siempre intentamos que la hermandad vaya a más. Afortunadamente, pues lo estamos consiguiendo, gracias a Dios. Por último, comentar, ¿no?, que el sin pecado también este año se le ha regalado, ¿no?, por parte del Ejército Español, un detalle muy bonito. Sí, pues el Teniente General, don José Rodríguez, ha tenido a bien regalarnos su fajín de Teniente General. En la misa de fin de mes del pasado domingo, pues la regaló y lo tiene ya puesto, lo ha estrenado en los cultos, el anterior era en verde y ahora, pues este año lo estrenamos el fajín rojo. Pues Vicente, de todo corazón, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este lugar tan especial y lo único que podemos hacer, en primer lugar, daros las gracias por habernos atendido y, segundo, que tengáis un muy buen y muy feliz camino y que le pidáis a la Virgen por los que se quedan aquí. Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, Vicente. Pues son las palabras del periodo del Rocío de la Macarena, que en cuestión de horas, Manolo, se marcha a la aldea del Rocío. Pues Manu, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu labor. Mañana estarás también en esa salida de la Macarena. Mañana, que será un día grande para Sevilla, ¿eh, Julio? Mañana la ciudad se viste... Se pone en camino. Se pone en camino, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bonito, ¿eh? Es muy hermoso. Por todo lo que conlleva, por todo lo que significa, por la devoción que lleva... Y por la reivindicación mariana de la ciudad, porque en el año 2024 todavía estén tan vigentes y con tanta fuerza estas manifestaciones que en el fondo no pierden el sentido, aunque estén un poco... o tengan variantes, ¿no? Pero el trasfondo religioso, piadoso... No se pierde. No, se pierde. No, que se ha reforzado en los últimos años. Sí, sí, se ha potenciado. Yo creo que se ha reforzado mucho. Se ha potenciado. Se ha incluso querido proteger, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, de acuerdo. Otro punto, uno de los puntos últimos que vamos a ir tocando ya en este programa en el día de hoy. Vamos a volver con una conexión con Isalimón, que se encuentra en un punto del camino, pero en esta ocasión con la hermandad de Valencina de la Concepción. Y en los caminos de Sevilla también está Valencina de la Concepción, que esta misma mañana comenzaba su recorrido hasta la aldea Almonteña, con Antonio al frente de esta hermandad joven, pero con muchísima historia, Antonio, que te estrenas como hermano mayor además. Sí, esta es mi primer año como hermano mayor, aunque llevo 18 años como miembro de Junta, pero este año es mi primer año como hermano mayor. Bueno, ¿y cómo se vive este primer año como hermano mayor, guiando a su hermandad, guiando a su pueblo? Pues de diferentes maneras, con más responsabilidad y para llevar a todos los hermanos hacia las plantas de la Virgen, de la aldea. ¿Qué tiene de especial Valencina de la Concepción? ¿Cómo camina Valencina hasta el Rocío? Pues Valencina fue peculiar, porque fue nombrada en 2016 como la hermandad de la Misericordia. Entonces pues tenemos esa endocracia de hermandad. Decíamos que estos son los días grandes de una hermandad pequeñita, de una hermandad familiar, pero durante todo el año tenéis una actividad, yo supongo que constante, ¿no? Sí, son los 365 días al año trabajando para la hermandad con nuestras obras sociales y todo, es decir, no se para, llegamos del Rocío y comienza un nuevo año y un nuevo Rocío, no paramos, son 365 días trabajando. Bueno, ¿cómo se organiza? ¿Cómo has organizado todo esto? Supongo que la Junta no habrá estado ahí codo con codo para que todo salga perfecto. Pues sí, toda la Junta de Gobierno y además todos los hermanos colaborando, auxiliares, diferentes grupos de mujeres colaboradoras, es decir, son bastantes hermanos que colaboran dentro de la hermandad. Y como hermano mayor, ¿cuál es el momento que más espera? Además de encontrarse con la visión del Rocío, que entendemos que ese es el que da sentido, ¿no? A los caminos y al Rocío, pero no sé si hay algún momento especial en este camino. Sí, el momento más especial es llegar allí a sus plantas, llevar a todos los pelegrinos de Valenciana allí ante sus plantas y es el momento más que estamos más esperándose para ellos, después de la presentación, su presentación ante nosotros. ¿Y qué tiene en la cabeza el hermano mayor? Pues nada, que todo un camino, salga un camino feliz, que los hermanos con la esperanza y unión y sobre todo fraternidad y nada, todo, y que transcurra un camino, un camino feliz. Pues muchísimas gracias, Antoni, que disfrute muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Feliz camino. Pues gracias también Isalimón por ese maravilloso trabajo. Mañana nos volveremos a ver en las salidas de Sevilla y también en los puntos, en las conexiones que realizaremos en directo en ese programa, que tendrá lugar mañana a partir de las 6 de la tarde. Y ya para ir finalizando, Julio, hay que ver la de cosas que se me han quedado en el tintero, la de cosas que quería saber y que quería preguntarte, pero es que el Rocío tiene tantísimas historias. Tiene muchas aristas. Y muchas aristas. Y es muy poliédrico. Yo sí que te quiero preguntar por algo que ya ha tenido, que nos comentabas tú en el programa del año pasado, esa cata arqueológica que se iba a hacer y que ya es una realidad, que ya se está haciendo, que es muy importante, sobre todo porque te va a permitir también conocer mucha más historia, nuevas, las excavaciones, nuevas no, las primeras excavaciones que se van a hacer, que van a ofrecer datos donde se va a poder avanzar en cuanto a la historia de los documentos. Pues fue una propuesta nuestra a la hermandad matriz. La hermandad matriz se lo pidió a la Delegación Provincial de Cultura de Huelva, que con la Junta de Andalucía lo ha hecho a través de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Huelva y ha intervenido un equipo multidisciplinar integrado por varios especialistas, al que me honro también formar parte de este equipo. Y bueno, en las primeras, lo que se ha hecho es radiografiar con un georadar el suelo y hacer prospecciones bastante profundas para ser analizadas que se han mandado a laboratorios de fuera de nuestro país, algunos de ellos y otros de Barcelona y de Madrid. Y ahora con los primeros resultados se le ha pedido a la Junta poder hacer una segunda fase para, una vez que se obtengan los análisis, poder proceder ya a excavar en la tierra. Esto significa, bueno, los primeros avances que ya ha presentado el profesor, don Javier Mermejo, profesor de Arqueología de la Universidad de Huelva, pues él estima que en la Edad Media, en toda la zona, en todo el caño de la Madre y Agua de la Marisma, que está a pie del santuario, ahí entiende que hubo un portuario importante, un gran embarcadero desde donde salían y llegaban barcas, embarcaciones de cierto calado hasta la desembocadura del Guadalquivir, que llevaban desde el corazón de la marisma y sacaban, traían, sacaban, llevan, pues muchos recursos importantes. Y Julio, una muy rápido porque si no Valentín me mata, pero te la tengo que hacer. El Rocío, y me permites también pues esta noticia que nos has dado de ese inicio de la cata, el Rocío sin Doñana no se entiende, el camino del Rocío sin Doñana no se entiende, ni Doñana se entiende sin Doñana. El problema es que hay muchos investigadores que se creen que una investigación moderna y progresista es despojar al parque de Doñana del fenómeno cultural y natural del Rocío, y eso no puede ser, es imposible, porque toda la evolución de su conformación se le debe, entre otras muchas razones, en cierta y en buena medida, al origen, al desarrollo, al crecimiento y a la expansión del Rocío. Pues aviso para navegantes, Julio, aviso para navegantes. Amigo, muchísimas gracias porque ha sido un placer, ha sido un placer y es un placer escucharte y esto lo digo yo, lo que te debe también el Rocío a ti y a tu trabajo y a tus investigaciones. Y que sobre todo nosotros que lo podemos disfrutar, que lo disfrutamos con tu compañía y con tu sabiduría en cuanto al Rocío. Así que, te lo dicho, muchísimas gracias y un placer, como siempre, estar a tu casa. Muchas gracias, Manuel. Mañana te vas para disfrutar un poquito, no te puedes venir, pero que tú sepas que las puertas de PTVS ya las tienes abiertas para lo que necesites. Amigo, un placer. Me siento muy honrado. Un placer, un placer. Gracias. Bueno, nos tenemos que marchar, nos tenemos ya que despedir agradeciéndoles que hayan estado ahí y agradeciéndole también el trabajo a todos nuestros compañeros que una vez más han dado lo de pecho para tener esas imágenes maravillosas, esos reportajes magníficos y podamos disfrutar de un nuevo programa de Camino del Rocío en esta edición 2024. Mañana volveremos con el día grande de Sevilla, con la salida de la Macarena, de Triana y de Sevilla. Así que no se pierdan el programa de mañana. A partir de las seis de la tarde estaremos aquí en PTV Sevilla con Camino del Rocío 2024. Hasta mañana.